Y para conocer más a fondo el impacto que ya está teniendo la crisis política provocada por la dictadura en el deterioro de la situación económica y social, nos comunicamos vía Skype con el economista Néstor Avendaño, director de consultores para el desarrollo empresarial COPADES, quien le toma el pulso a la economía nacional cada mes. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, Carlos Fernando. Mucho gusto. Acabamos de ver en este programa lo que dicen los consumidores y comerciantes del mercado UEMBE y de otros centros de compra sobre el impacto que ya ha tenido la reforma tributaria en el alza de los precios de la canasta básica. ¿Se puede calcular cuál será su impacto en la inflación? Bueno, te diría honestamente que ha habido una tremenda confusión en productos que salen de exonerado el IVA. Hay materias primas, hay productos terminados y esto complica un poco el cálculo de inflación. Pero mi pronóstico al respecto, tomando en cuenta las particularidades globales de los productos que fueron eliminados en sus exenciones del pago del IVA, es que a lo sumo entre dos puntos y tres puntos porcentuales va a aumentarse la inflación en términos interanuales en este mes. En términos interanuales, nosotros teníamos estimado 5.6%. Si ponemos esos dos o tres puntos, fácilmente la inflación se va a elevar a 8.6% a final de este mes de marzo, estimado Carlos Fernando. Ahora, eso es la inflación general, pero para una familia cuyo consumo en su hogar depende más de los productos básicos, y no importa si se trata de un empleado privado, de un trabajador por cuenta propia o incluso de un empleado público, el impacto de ese 2% que está señalando sería mayor o igual. Por supuesto que es mayor porque la canasta de consumo básico es apenas de 53 productos, mientras que el IPC tiene más de 600 productos. Así que pondera más los precios de los alimentos y productos de higiene personal y del hogar, así como el vestuario, incluyendo algunas tarifas como energía eléctrica y, por supuesto, telecomunicaciones. Bueno, el celular está fuera de ahí, pero los combustibles, el transporte en bujo urbano, que permanece congelado el precio, como tú sabes, en Nicaragua. Bueno, tomando en cuenta esa particularidad, la canasta básica podría ascender hasta un máximo entre 8% y 10% de inflación en este mes interanual, ¿verdad? Me refiero a la inflación en el mes de marzo con respecto al IPC, perdón, a la canasta básica, su costo en marzo del año pasado. Podría oscilar a un máximo de 8% a 10%, indicando un fuerte deterioro que podría reactivar inmediatamente la Comisión Nacional del Salario Mínimo para dar respuesta a esa alza tan acelerada que tienen los precios de los productos básicos. Ayer se divulgó un estudio de Funides que plantea que en los próximos tres meses el gobierno tendría que hacer otra reforma tributaria o revisar la actual porque no tendrá el impacto recaudatorio que estima y que en nueve meses se agotaría también las medidas que ya impusieron en las reformas a la seguridad social. ¿Cuál es tu análisis o perspectiva sobre el impacto de estas dos medidas en la tendencia recesiva que ya tiene la economía? Yo difiero un poco de lo que dice Funides en este caso porque la preocupación no está en el comportamiento esperado de la recaudación de impuestos. La preocupación está en el tema político, en mi opinión, porque cualquier acción de política económica, como tú lo sabes muy bien y eso lo hemos manifestado, Carlos Fernando, neutralizaría el efecto de cualquier política económica que se tome peor aún cuando va en detrimento de la misma economía. En este caso yo estimo que el gobierno y en este caso la alianza cívica, los dos son los responsables concluyan rápidamente lo que se planteó en la mesa del diálogo con su agenda y por supuesto había una fecha límite para el 28 de este mes, lo cual ya es imposible alcanzarlo. Segundo, siempre estimo de que el gobierno debió haber hecho un recorte del gasto público antes de haberle apuntado al alza de las tasas tributarias. Esto no se hizo. Y por último, creo que en estas condiciones, Carlos Fernando, hay que establecer una política de emergencia económica para impedir la debacle, mejor dicho, el estado catastrófico de la economía en el segundo semestre de este año. ¿Qué quiero decir con una línea de emergencia? No sé si tú tienes alguna pregunta más respecto sobre la pregunta anterior. No, vamos a hablar más adelante sobre la emergencia y sobre todo la advertencia que están haciendo banqueros y productores en relación a la crisis que podría desatarse si no hay financiamiento para el ciclo agrícola. Pero antes me gustaría que nos enfoquemos en el tema de las finanzas públicas y del gobierno. Se habla mucho de que hay esta crisis y sin embargo puede el gobierno seguir pagando su planilla y mantener los subsidios básicos. Hasta ahora el gobierno sigue manteniendo el aparato del sector público, incluso del seguro social. Se incrementaron las contribuciones y no se redujeron los gastos administrativos del seguro social. Fíjate, Carlos Fernando, que el gobierno podría seguirlo haciendo por una disposición que ya se hizo pública hace un mes, de que el Ministerio de Hacienda va a colocar bonos del Tesoro en el Banco Central. Eso la ley lo permite. La ley prohíbe darle dinero en efectivo de parte del Banco Central al gobierno central, pero colocación de bonos no lo prohíbe. Pero siempre y cuando esos bonos sean redimidos en el mismo año fiscal en que se emite, o sea, antes del 31 de diciembre de este año. ¿Cuál es el monto máximo que podría aspirar el gobierno en colocación de bonos en el Banco Central? La ley dice que es el promedio aritmético de la recaudación de impuestos en los últimos dos años anteriores a este año. Eso significa un monto equivalente a 210 millones de dólares. Si lo vemos por ahí, estimado Carlos Fernando, yo diría que el gobierno tiene cierta capacidad en Córdoba para financiar el gasto corriente del presupuesto. Pero la gran duda que yo tengo es la capacidad de redención o de pago de esos bonos, porque implicaría un mayor impacto inflacionario provocado por una emisión de dinero que sería de facto sin respaldo en aumento en las reservas internacionales que cada día se debilitan más por la fuga de los depósitos en el sistema financiero nacional. Entonces, ese es el riesgo que se corre. Vamos al tema que acabas de mencionar de la fuga de depósitos. Existe información actualizada sobre qué ha ocurrido en el primer trimestre del año. Hubo mucha expectativa de que este diálogo que mencionaste antes pudiera tener algún resultado. Ya ha transcurrido casi un mes y no hay ningún resultado ni se proyecta. ¿Ha tenido esto alguna relación con la tendencia que ya existía anteriormente de la fuga de depósitos? Bueno, te diré que ahora el Banco Central prácticamente paralizó las estadísticas monetarias y de reservas internacionales. Están al 31 de diciembre de 2018. Tenemos datos de la superintendencia de bancos y de otras instituciones financieras donde captamos que hay un monto de 42 millones de dólares en dólares o total en el mes de febrero. Y en el mes de total en dólares y en Córdobas. Y 88 millones, 80 millones en enero. 112 millones de dólares y de Córdobas salidos en los depósitos en Córdobas y en dólares. ¿Cuánto es en Córdoba? ¿Cuánto es en dólares? No sabemos en este momento. Pero te diré que ha habido una leve recuperación en los primeros 10 días de marzo. Si de esos 112 millones de dólares, estamos hablando alrededor de unos 80 millones de dólares fácilmente en salida en dólares, eso equivale a que las reservas internacionales del Banco Central oscilan alrededor de unos 1.900 millones de dólares. Estaban en 2.000 millones al cierre de diciembre. Y aquí viene el talón de Aquiles. Si tú me preguntaras, ¿y cuál es el monto total de los depósitos en dólares en el sistema financiero nacional? La respuesta es, en estos momentos, alrededor de 3.000 millones de dólares que estarían prácticamente confrontados con 2.000 millones de dólares en manos del Banco Central por si hay más fuga de depósitos. Pero no olvides algo, Carlos Fernando. No todas las disponibilidades en reservas brutas del Banco Central son manejables para entregarlos a los bancos para que afronten la salida de los depósitos. Va a llegar un momento en que el Banco Central, en el peor de los casos, va a decirle a los banqueros, ya no hay más dólares. Y en ese momento, como tú bien lo sabes, el tipo de cambio en el mercado negro se dispararía. Los representantes de la banca privada y también los productores agropecuarios están ya reconociendo que existe un problema inminente para el próximo ciclo agrícola. Hay un problema de liquidez y de restricciones por medidas que ha tomado la banca en cuanto a brindar crédito y financiar el ciclo agrícola. ¿Qué impacto político, económico y social puede tener esto en caso de que se mantenga esta tendencia de restricción del financiamiento en el ciclo agrícola? Mira, el ciclo agrícola de Nicaragua es el ciclo económico de Nicaragua. Paralizar ese ciclo o entorpecer el funcionamiento del ciclo es entorpecer los niveles posibles de reacción de la producción en un año. Y hablo de un año que afecta, de un año agrícola que afecta a dos años calendarios. En este caso, te diría que cuál es el impacto de todo este problema. El impacto no solamente está por el lado de la caída de los depósitos en el sistema financiero nacional que obliga a reducir la concesión de préstamos. Tú sabes que los bancos financian los préstamos con los depósitos. O sea, hay menor disponibilidad de recursos para prestar. Segundo, la reforma tributaria que tú ya has mencionado. Se elevaron las tasas tributarias a las importaciones de insumos agropecuarios, de maquinaria y equipo necesaria para la actividad agropecuaria y por lo tanto hay mayores costos de producción, pero hay menor acceso al crédito. Ese es un cóctel que prácticamente te paraliza el ciclo. Y si esto llega a ocurrirse, llega a ocurrir, paralizar el ciclo agrícola de Nicaragua con un riesgo adicional de que toda esta situación política no progresa en su solución, están las sanciones financieras ya justas tomadas por dos leyes, dos de Estados Unidos y la otra por la disposición de la Unión Europea en cuanto a otras sanciones políticas. Y esto podría conducirnos también a una paralización de la inversión pública. Esta última, con la paralización del ciclo agrícola, puede repercutir en un desplome, en una gran depresión económica que equivaldría a una caída del PIB del orden aproximado a 20% en este año. ¿Qué significa eso en términos económicos, en términos sociales, para el empleo, para la familia, para los distintos sectores? ¿Cómo se podría traducir eso en caso de que se mantenga la tendencia actual en la que el gobierno no está facilitando que se pueda llegar a un acuerdo político? Yo soy optimista en todos los problemas porque no deseo a la población lo que puede provocar un colapso total económico del país. Yo insto primero, te digo, Carlos Fernando, a que las dos fuerzas sentadas en la mesa, nuestro foro nacional, que tú también debes recordar, que hicimos el primero en el Incae, ¿recuerdas? A inicios de enero, insta al éxito de la mesa, que se estableciera la mesa y apoyar la mesa. No estamos apoyando a ningún grupo en particular, sino a la mesa, para que tenga resultados a favor de la nación. Eso queda claro, pues, de nuestro punto de vista. Sin embargo, esa debacle económica significaría tasas de desempleo y su empleo, tasa de desempleo abierto, tasa de desempleo de gente que no trabaja superior a la mitad de la población económicamente activa de este país, 60-70% fácilmente. Inflación sería prácticamente un cementerio en silencio. No habría inflación porque no hay suficientes córdobas en circulación en el mercado. Lo que sí habría es un gran desempleo y un desplome productivo. También significaría que los índices de pobreza fácilmente se duplicarían en Nicaragua, 30%, 60%. También significaría una falta de producción, de exportación que elevaría el déficit comercial. Y la única fuente segura para financiar ese déficit serían 1.600 millones de dólares en concepto de remesas familiares, principalmente provenientes de Estados Unidos. Y ojalá que no hayan disposiciones políticas en ese país para que entorpezca el flujo de esas remesas. Supongo que los negociadores del gobierno primordialmente tienen que estar al tanto de lo que significa eso y estos datos. Hasta hoy el presidente Ortega se resiste a liberar a todos los presos políticos, que es la condición que está poniendo la Organización de Estados Americanos para ser testigo en este diálogo. Y se resiste también a restituir los derechos constitucionales para que la gente pueda marchar y expresarse. Vos estás diciendo, si esta tendencia continúa y no hay acuerdo, vamos a tener ese panorama devastador de colapso económico. ¿Se puede identificar un plazo? Es decir, ¿dónde está la línea roja para que este momento sea irreversible? ¿O se pueda aún rescatar por el lado de la negociación política y evitar ese desenlace? La línea roja es de color rosada ahorita, Carlos Fernando. ¿Por qué? ¿Te acuerdas de aquel pronóstico que había hecho aquí, este servidor, cuando hablábamos aquí en Managua? De que si el Banco Central no tocaba las reservas internacionales que no le correspondían, que pertenecen a organismos internacionales que apoyan la balanza de pago y a la población depositante en concepto de encaje sobre moneda extranjera y el famoso Fogade para devolver recursos a los cuentavientes en el caso que quebrara algún banco. La situación se complicaba en marzo y a más tardar inicios de abril. Eso todavía lo mantengo. El color es de línea rosada. ¿Por qué digo rosada? Porque el Banco Central indiscutiblemente y en silencio porque ya no lo publica, va a tocar recursos que no le pertenecen. En ese sentido, seguirá respirando un poco más la economía. ¿Cuánto tiempo, me preguntarías, Carlos Fernando? Yo estimo seis meses más para agotar todas las reservas dentro del banco. Son alrededor de 2.000 millones de dólares que te dije en este momento, de los cuales la mitad es intocable. Si el Banco Central tuviese cierta ética en este sentido, solo tomaría 1.000 millones, pero no para venderlo. Hay que pagar deuda pública externa. Hay que facilitar la intermediación comercial para la producción del ciclo agrícola. Solo le quedarían 600 millones de dólares para atender la demanda de dólares de los banqueros para afrontar la fuga de los depósitos. Pero esto no se va a dar. Seguirá tocando y podría esa línea rosada convertirse en línea roja seis meses después de abril. Gracias al doctor Néstor Avendaño. Y le urgimos a las autoridades económicas, al presidente del Banco Central, al asesor económico Bayardo Arce de la Presidencia, al ministro de Hacienda, que verdaderamente restituyan también el derecho a la transparencia en la información económica para que los distintos actores, los ciudadanos en primer lugar, los asalariados, los trabajadores por cuenta propia, los empresarios, los productores, puedan tener información con cierta, con alguna certeza, para poder tomar decisiones y enfrentar esta crisis económica que está derivada de la represión, que está derivada del colapso de las instituciones políticas y de la imposibilidad de llegar a un acuerdo mientras el gobierno del presidente Ortega se resista, en primer lugar, a liberar a los presos políticos y, en segundo lugar, a restituir todas las libertades públicas.